Durante esta administración ha generado buena impresión el hecho de que el presidente ha comentado que se han instalado más de 50 mil luminarias en diversas colonias, avenidas, parques, espacios públicos. Entonces les quiero platicar el número exacto al día de ayer. O sea, hoy seguimos instalando luminarias. Son 50 mil 887 luminarias instaladas. Eso corresponde 50 mil 887 luminarias. Eso corresponde a una inversión de 138 millones 366 mil pesos. Llama mucho la atención la cantidad de luminarias que se están instalando, pero otra cosa muy importante que no se le ha dado atención es a la rehabilitación de la red eléctrica. Que eso conlleva una inversión también muy fuerte. Y les puedo platicar ahorita que se ha hecho la instalación de más de 400. ¿Se escucha? A ver si estamos ahí. ¿Sí? Les puedo platicar que hemos instalado más de 400 mil metros de cable de diferentes calibres. Obviamente todo lo que va en los arbotantes, todo lo que va subterráneo y todo lo que va aéreo. Entonces estamos hablando de una inversión muy fuerte y de un esfuerzo muy grande del gobierno municipal en esta administración. Para rehabilitar prácticamente el corazón de toda la infraestructura del alumbrado público, que es la red eléctrica en las diversas colonias y en las diferentes vialidades principales. Esas luminarias están distribuidas en tres vertientes. Primero que nada nos hemos dedicado a iluminar colonias completas, colonias a las cuales llegamos y no únicamente hacemos la sustitución de alguna luminaria de vapor de sodio o de aditivo metálico, sino que hacemos una reingeniería de toda esa colonia para que quede realmente iluminada de manera eficiente. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que si en algún punto de alguna cuadra hace falta instalar algún poste, algún arbotante o simplemente un brazo y cablearlo para poder instalar una luminaria, se está haciendo. Por eso nos dan como resultado en lugares como el Valle de Juárez, que donde tenían un promedio, por ejemplo, San Isidro y San Agustín, de 120 luminarias, 90 luminarias, que ahora quedan con más de 400 luminarias en cada uno de estos lugares. Entonces, esa es la forma de trabajar del número público, colonias y estamos también trabajando vialidades muy importantes de la ciudad para interconectar y generar la mayor fluidez de manera más segura por las noches.